Esta película es una joya infravalorada del terror y suspenso. En una ciudad de Corea del Sur, la población está siendo aterrorizada por un asesino en serie que termina con sus víctimas de la manera más cruel posible. El detective Kim es asignado en uno de los crímenes de este sujeto donde descubre que la víctima es su esposa la cual estaba embarazada. Es así que este mismo comienza una cacería en contra del asesino donde hará que pague por todos sus crímenes de la manera más cruel posible. La película tiene escenas muy violentas, bastante explícitas que muy seguramente hará que quites el ojo de la pantalla en más de una ocasión. La película se vuelve un juego del gato y el ratón sumamente violento que definitivamente no te puedes perder. La película se llama I Saw the Devil o Yo Vi al Diablo y la puedes encontrar disponible completamente gratis en YouTube. Si quieres que hable de alguna otra película puedes dejarla aquí abajo en los comentarios.